Hola, buenas. Soy Katia Esteve, profesora de Ciencias Políticas. Lo primero de todo, agradeceros todas las preguntas que nos habéis hecho llegar al Departamento de Relaciones Internacionales. Estamos encantados de poder responderoslas y espero que con estas respuestas que os podamos dar, os podamos ayudar. La primera de las preguntas nos la hace Yuli, desde Francia. Y Yuli, la verdad, es que tiene una pregunta que probablemente os hagáis todos. Y la pregunta que nos hace Yuli es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja de estudiar Ciencias Políticas en el CEU? Como decía, probablemente sea una pregunta que todos os hacéis. Pues bien, en este sentido, como profesora de Políticas, sí que creo que el hecho de estudiar Políticas en el CEU tiene varias ventajas. La primera de las ventajas con las que vais a encontrar, y eso es propio de la universidad, es la internacionalización de la misma. ¿Qué es lo que sucede en el CEU, especialmente en Valencia? Pues que en realidad, en el caso de Valencia, somos la universidad más internacional. Y en el caso de España, somos una de las más internacionales. ¿Esto qué supone? Que en tu día a día vas a encontrarte con personas que proceden de distintos países. Creo que en total, si no me equivoco, tenemos más de 70 países albergados en nuestra universidad. Eso al final lo que le da es un ambiente totalmente internacional en el que podrás convivir con personas de culturas muy diferentes, que además tienen mucho que ver con la carrera de Ciencias Políticas. Porque si bien algunos pueden tener una idea de que Ciencias Políticas estarán muy enfocadas hacia unos ideales concretos, si hay una característica fundamental de nuestra carrera es el espíritu crítico. Y la tolerancia a esto, en materia de tener varios alumnos de distintas titulaciones, es fundamental. Segundo, no simplemente es que tengamos un campus internacional, sino es que especialmente en políticas, nuestro enfoque son las relaciones internacionales. Podréis encontraros que hay titulaciones que se ofertan en otros, o sea, hay Ciencias Políticas que se ofertan en otras universidades que no son el CEU, pero nuestro enfoque, o nuestra razón de ser, es precisamente el enfoque internacional. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues porque gran parte de las asignaturas que vais a posar en nuestro grado se caracterizan precisamente por ser asignaturas de relaciones internacionales. Por ejemplo, podréis dar políticas de cooperación al desarrollo, daréis política exterior de la Unión Europea y Española, daréis ayuda humanitaria, daréis teoría a la historia de las relaciones internacionales, daréis servicio exterior, instituciones europeas. Como veis, todas las asignaturas relacionadas con el ambiente internacional, que es donde la mayor parte de nuestros empresados acaban dedicando su futuro profesional. Otra de las cosas también donde se ve esa fuerza que hemos puesto nosotros sobre lo internacional es que algunas de estas asignaturas que ya os he comentado las vais a dar en inglés. ¿Por qué? Pues con el objetivo de que no simplemente tengáis los contenidos, sino que además también tengáis el lenguaje propio. El vocabulario, cuando vosotros tengáis que sentad en una mesa de negociación relacionada con cuestiones internacionales, tengáis el lenguaje, que es fundamentalmente el lenguaje de intercambio a día de hoy, que es el inglés, y que podáis sentaros de tú a tú y podáis tener una conversación en el ámbito profesional, más allá de simplemente el conocer un idioma y el compuye. Otra de las cosas fundamentales, que yo creo que es una ventaja fundamental en nuestra universidad es que los grupos de ciencias políticas son grupos reducidos y que además de que esos grupos son reducidos, el perfil del estudiante en ciencias políticas es un perfil muy vocacional. De tal manera que vamos a encontrar alumnos que, como decimos en España, lo dan todo. Es decir, están muy motivados con la titulación que están realizando y eso en el aula se nota. Más, más ventajas que podéis encontraros. Bueno, además la universidad, en colaboración con la Facultad de Comunicación, ofrecemos títulos de experto. En el caso de ciencias políticas, la universidad lo que ofrece es el título especialista en comunicación política. De tal manera que a la vez que vas estudiando tu carrera en ciencias políticas, puedes especializarte con vistas hacia el ámbito profesional en el ámbito de comunicación política. En este título tendrás profesores tanto del área de ciencias políticas, pero también profesores de la Facultad de Comunicación. E incluso gran parte de tus prácticas se desarrollarán más allá del aula y podrás realizarlas en los platos. Además, invitamos constantemente a profesionales del sector, de tal manera que la empresa se mete dentro del aula. Otra de las ventajas que tiene estudiar políticas en el CEU es que además de los títulos especialista, el CEU te ofrece también la posibilidad de cursar ciencias políticas a la vez que cursas otro grado. ¿Qué es esto de los dobles grados? Bueno, pues esto de los dobles grados es que con un rendimiento óptimo, en cinco años consigues lo que en principio otra persona conseguiría en ocho. ¿Cómo? Pues lo que vamos a hacer es cursar políticas con aquello que os guste. Si por ejemplo, a vosotros os interesa fundamentalmente el mundo del derecho, pues podéis hacer el doble grado de derechos más políticos. ¿Qué os interesa? Políticas, perdona. ¿Qué os interesa más la parte de publicidad? Pues podéis cursar el doble grado de políticas más publicidad, políticas más dirección de empresas, políticas más periodismo. Bueno, toda esta información la tenéis colgada en la web y seguro que mis compañeras de Relaciones Internacionales, si queréis más información, seguro que os la facilitan. Más cosas. Otra de las cosas que yo creo que es un punto fuerte que tenemos aquí es que los profesores que vais a tener en el aula son especialistas en su área de conocimiento. La mayor parte de los mismos doctores y no simplemente eso, sino que además tienen también un perfil muy vocacional, de tal manera que viven verdaderamente el área de conocimiento que están dando. Bien, Yuli, estas son un poco las ventajas fundamentales que te puedo decir que tiene nuestro grado. Como de todas formas, habrás visto que en la página web también tienes un montón de información que si te interesa algo más también puedes volver a preguntarnos. La siguiente de las preguntas nos la hace Paolo desde Italia. A Italia le interesaría saber qué actividades extracurriculares relacionadas con ciencias políticas se pueden cursar en la universidad. Una pregunta también muy interesante, Paolo, porque efectivamente el alumno de ciencias políticas es un alumno que está muy implicado, de tal manera que a veces parece que con las clases no tiene suficiente. Bueno, pues en este sentido te digo a grosso modo algunas actividades extracurriculares que van muy bien con el perfil del politólogo. En primer lugar, tienes la posibilidad de participar en el foro de debates. ¿Qué es esto del foro de debates? Bueno, pues el foro de debates se trata de un conjunto de alumnos que comandados por unos profesores lo que vais a hacer es debatir, como su propio nombre indica. Los profesores o los organizadores del foro de debate lo que van a hacer es plantearles a los alumnos que se hayan apuntado a este tipo de actividad un tema polémico y unas semanas antes o en algunas ocasiones, incluso unas horas antes, les van a decir si van a favor o en contra de algo. Esto porque es súper positivo para un alumno de políticas, porque como bien os he señalado antes, el alumno de políticas se va a caracterizar por tener un espíritu crítico. ¿Qué significa tener un espíritu crítico? Saber ver lo positivo y lo negativo de cada una de las distintas posturas. Aquí no hay blancos y negros, sino que encontramos que siempre se encuentran los matices de los grises. Entonces, el foro de debates os va a servir mucho para desarrollar vuestras capacidades de argumentación. ¿Qué es algo bueno también en el foro de debates? Que no simplemente os vais a encontrar alumnos de políticas, sino que además os podéis encontrar alumnos de otras titulaciones que les pueda interesar este tipo de actividad, como pueden ser alumnos de periodismo, pero incluso pueden ser alumnos de medicina o alumnos de fisioterapia o alumnos de publicidad que les guste este tipo de actividad. Más actividades extracurriculares. Bueno, pues otra de las cosas que también les suele gustar mucho a los alumnos de políticas son los simulatros de Naciones Unidas. Que son los conocidos como EMU, que igual algunos de vosotros ya habéis escuchado. Bueno, ¿esto de qué se trata? Pues esto se trata fundamentalmente de que al final lo que se hace es que con la colaboración de distintas universidades se hace, como su propio nombre indica, un simulatro, es decir, un ejemplo de cómo funciona una asamblea ordinaria o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el que cada uno de vosotros lo que vais a tener que hacer es tomar la postura de un país. Ahí también lo que se va a determinar es la postura del país en concreto. No vais a poder decir lo que vosotros queráis, sino que tenéis que defender los intereses de ese país. Con lo cual, para un alumno de políticas también es muy interesante. ¿Más cosas que podéis hacer? Bueno, pues otra de las cosas que caracteriza también a los alumnos de políticas es su solidaridad. Y tenemos precisamente en el CEU un departamento, que es la cátedra de solidaridad, en la que podéis participar activamente. Se llevan a cabo distintos proyectos, que en muchas ocasiones están en colaboración con distintas ONGs, como puede ser, por ejemplo, Cáritas, en el cual se han podido desarrollar acciones en países de África, pero también incluso en muchas ocasiones más cercanos de nosotros, de tal manera que podéis ayudar activamente participando en la universidad. También tenéis otro tipo de actividad que también les suele gustar mucho a los alumnos con un perfil de políticas, que es CEU Emprende. CEU Emprende es un departamento que se dedica fundamentalmente a potenciar las capacidades de emprendimiento de los distintos alumnos. CEU Emprende al final lo que va a pretender es que vosotros penséis diferente. ¿Por qué? Porque la manera muchas veces de solucionar los problemas no pasa por pasar por el camino ya proyectado, sino que supone precisamente pensar diferente y crear nuevas estructuras. ¿Más cosas? Bueno, lo propio de la facultad es que veréis también que en nuestra universidad se están organizando constantemente distintas conferencias y actividades. Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos unos seminarios de Transparencia y Buen Gobierno, en el cual tuvimos a representantes de los distintos niveles, que nos comentaban cómo en España, desde distintos ámbitos, se estaba trabajando para mejorar el sistema político y acercarlo a los ciudadanos. También es común que recibamos, pues la semana próxima, vamos a recibir, por ejemplo, a un embajador en el aula que les explicará a los alumnos la incidencia de la presidencia de Trump en Estados Unidos y cómo se puede afectar a las relaciones con España. Con lo cual, este tipo de actividades van saliendo y surgiendo constantemente y en cualquier momento os podéis apuntar sin problemas. Paolo, de todas formas, para saber un poquito más de esto, yo lo que te aconsejo es que te metas en el blog de Ciencias Políticas. ¿Por qué? Porque allí vas a encontrar un montón de información, de tipo de seminarios, de actividades que se realizan y es una buena manera de conocer nuestra titulación. En tercer lugar, Génesis, desde Venezuela, nos pregunta si tenemos convenios para la realización de prácticas. Muchas gracias, Génesis, por esta pregunta. En este sentido, he de decirte que sí, por supuesto, el CEU colabora activamente con distintas empresas e instituciones con las cuales alumnos nuestros están constantemente realizando prácticas. También he de decirte, a continuación te voy a decir, algunas empresas e instituciones con las cuales en los últimos años hemos colaborado, pero también estamos siempre dispuestos a estar firmando nuevos convenios, dependiendo de los intereses de nuestros alumnos. ¿Qué instituciones te puedo decir que últimamente los alumnos de políticas han hecho prácticas? Bueno, pues instituciones como UNICEF, instituciones como Intermond Oxfam, como Cruz Roja, como Save the Children, en el ámbito más de solidaridad, pero también en el ámbito de la empresa, como pueden ser consultorías como SPQ o Local Europe. También en el ámbito político o público, como pueden ser instituciones como ayuntamientos, concejalías, delegaciones de gobierno. Pero es que además de este abanico, igual Génesis te interesa fundamentalmente hacer prácticas, no en el territorio español, sino que te interesa salir fuera. Bueno, pues ahí también tenemos la posibilidad de que hagas prácticas internacionales. ¿Prácticas internacionales como cuáles? Bueno, pues por ejemplo, como las que hizo Patricia, que se fue al consulado el año pasado, estuvo en el consulado de Irlanda haciendo sus prácticas. O como por ejemplo el caso de Ana, que este año está realizando prácticas, precisamente también en el consulado en Estrasburgo. O como hizo Rosa, que se fue a la asamblea legislativa de Perugia, en Italia, y realizó allí sus prácticas. O como en su día realizó Marta, que se fue a Estados Unidos, a la delegación de Naciones Unidas, en Washington. De tal manera que, como verás, tienes posibilidades de hacer prácticas en muchos lugares. En cuarto lugar, tenemos la pregunta que nos hace Laura, desde Colombia. A Laura le gustaría saber cómo es una jornada típica del estudiante de Ciencias Políticas. Bueno, pues gran parte de la jornada del alumno de Ciencias Políticas se realiza en el aula. Aprovecho además para deciros que precisamente estamos en el aula de primero de Ciencias Políticas. De tal manera que, Laura, ya te puedes hacer un poco la idea de cómo va a ser tu primer día de ir y clase. Entonces, gran parte de las actividades se realizarán en el aula, en el cual recibirás tanto clases magistrales, que son las propiamente teóricas, pero también podrás recibir clases que no son tan magistrales, sino que pueden ser seminarios, que son de profundizar en un determinado tema, o prácticas, en lo cual las prácticas pueden ser desde la preparación de un debate, hasta la lectura de unos determinados textos, o hasta la preparación de una campaña electoral, de tal manera que tendrás actividades muy diversas. Bueno, pues además, el alumno de Ciencias Políticas no simplemente está en el aula, sino que, como es lógico, también os vais a relacionar con otros alumnos. ¿Dónde vais a poder pasar vuestro tiempo? Bueno, pues podréis pasar vuestro tiempo en la biblioteca, en el cual tenéis que pasar tiempo preparando vuestros trabajos, pero también, pues podréis pasar parte de vuestro tiempo en la cafetería, podréis desarrollar actividades de carácter deportivo, o podréis apuntaros a un determinado idioma, trabajando en el aula de idiomas de la universidad, o participar activamente en las actividades que realizan nuestros compañeros desde Campus Life, etc. De tal manera que es una manera muy interesante de conocer a gente de otras titulaciones, de tal manera que vuestra experiencia en la universidad no simplemente pase por las aulas, sino que en realidad sea más enriquecedora. En ese sentido también, algunas de las actividades que van a realizar los alumnos de Políticas, como os he señalado anteriormente, pues igual se realizarán con una eterna conferencia en la biblioteca, o yendo activamente a realizar algún tipo de visita. Por ejemplo, la semana pasada, los alumnos de Políticas, de tercero y cuarto, fuimos a visitar la OTAN, en la cual directamente nos recibió el jefe del Estado Mayor y nos estuvo comentando un poco el tipo de acciones que allí realizan, o que podáis visitar, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, o que podáis visitar este tipo de instituciones que son tan propias de nuestra carrera. Y por último, la última pregunta, por ahora, que nos realiza Mateo, de Italia, nos dice que si se pueden combinar estudios y trabajo. Pues bien, Mateo, yo creo que eso es una cuestión que todos los profesores tenemos muy interiorizado. Estudiar y trabajar a la vez siempre supone un esfuerzo extra, un esfuerzo extra que además es digno de alabanza. En este sentido, para un alumno que trabaja y estudia a la vez, sí que es verdad que en un primer momento lo que va a necesitar es un esfuerzo extra de organización, pero una vez se llega a organizar sus exámenes, sus clases, que para eso también contamos con el gabinete de orientación que os puede echar una mano, una vez se organiza no hay ningún problema. Los alumnos siguen perfectamente las clases, incluso pueden apoyarse los profesores y alguna clase a la que faltas puedes concertar una tutoría con él para tener un seguimiento correcto. En este sentido, también me parece muy interesante que tengáis en cuenta la posibilidad de plantearos las becas de colaboración. ¿Qué son las becas de colaboración CEU? Pues las becas de colaboración CEU es lo que nos permite trabajar en el CEU. ¿Cómo? Pues en distintos departamentos, por ejemplo, el departamento de Relaciones Internacionales, el departamento de Idiomas, el departamento de Institucionales, distintos como Deportes, tienen unas plazas de becarios que ofertan a alumnos del CEU. Y esto es porque es interesante, porque vives un poco o bebes un poco de lo que es el ambiente universitario, pero además trabajas en el mismo sitio que estudias. De tal manera que eso también es muy interesante para vosotros, para poder organizaros vuestra jornada. Pero como bien te digo, puedes juntar las dos cosas siempre sabiendo que es un esfuerzo extra. Por mi parte, así y solvento las preguntas que nos habéis hecho llegar. De todas formas, cualquier otra pregunta que nos queráis hacer llegar, estaremos encantados de poder resolveros las, que para eso estamos, que es una decisión importante. Muchas gracias.